Red Bull ya está dicho, más noticias. Carlos Sainz, esto nos da para otro debate gordo. Ha hablado de esas banderas rojas, mira, justamente un poco relacionado casi con el tema de Checo Pérez y Mónaco. Él lo ha dicho más pensando en lo de Russell en Brasil y su clasificación. Me ha sorprendido que sobre lo de Russell no ha llegado a pronunciarse sobre si cree que lo hizo Adrede o no. O sea, aquí lo normal hubiera sido que dijera no, hombre, no creo que lo hiciera Adrede porque Russell es un gran competidor. Él ha dicho que no voy a comentar si fue a propósito o no, que es una forma de decir, el cabrón se fue fuera a propósito, gracias a eso salió tercero, gracias a eso ganó la sprint y luego la carrera. Básicamente es lo que ha dicho Sainz. Y se ha pronunciado sobre el debate que se ha generado una vez más, por enésima vez, en la Fórmula 1 de si el piloto que causa una bandera roja en clasificación tiene que perder su mejor tiempo Para Sainz, sí, porque dice que esto compromete a los otros nueve pilotos y que por tanto el culpable, en este caso, debería sufrir una penalización porque si no, palabras textuales, todos acabaremos jugando a eso. Y yo le digo a Carlos Sainz, ay amigo, pues hazlo, hazlo, porque yo me acuerdo de la clasificación de Azerbaiyán que tenías la pole en el primer intento de Q3, en el segundo la cagaste en la primera curva, y desde la tele toda España estaba estámpate Sainz, estámpate, vete contra el muro, despacito, pero vete contra el muro. Y no te fuiste contra el muro y acabas de cuarto la clasificación. Entonces, sí, no, porque todos jugaremos a esto, si no, tal, pues juega a eso, coño, y tendrás más poles. Entonces, esa es mi conclusión. Cosas que son ciertas, hay accidentes y accidentes, pilotos tampoco son tontos, hay veces que igual si fuerzas un choque, te revientas la caja de cambios y acaba siendo peor, o cosas de estas, no lo sé. Ha habido veces también, por ejemplo, por hablar de otro español, que dices a Carlos Sainz, hazlo alguna vez. Fernando Alonso lo ha hecho más de una vez, creo yo, sinceramente. Ha tenido salidas extrañas en... Se habla mucho de la de Sergio Pérez en Mónaco. Fernando Alonso en Mónaco. Esa sí que fue escandalosa ese año. Un escándalo. Que me sale amarillo el primer sector. ¿Y qué hacemos con esos pilotos? Es que si la norma se lo permite, ¿qué vamos a hablar aquí? ¿De moralidad y de justicia ética y social? Pues no, chicos. Si la norma se lo permite y va a salir más delante de lo que podría estampándose al muro así despacito, pues que lo haga, chico. Y si no cambias la norma. Yo estoy totalmente a favor de que si un piloto provoca una bandera roja en una sesión, se le quite su mejor tiempo durante esa Q1, Q2, Q3, cuando ocurra. Sí que me surgen dudas, por ejemplo. Más que dudas, avisos. Yo estoy a favor de esto, pero hay que ser conscientes de que va a provocar problemas. ¿Qué problema? Por ejemplo, tú imagínate que haces una primera vuelta de escándalo, sales a dar una segunda y no es que tengas un accidente que te vayas a la grava y te choques contra el muro. Te revienta el motor. Tienes una fuga hidráulica, te pasa cualquier cosa en los frenos y simplemente tienes un accidente y provocas una bandera roja. No podemos caer en que la norma sea interpretativa de pues en estos casos que no le quite la primera vuelta. No, no, porque ahí ya nos metemos en fregados de que vamos a estar hasta el domingo pendientes de la investigación de la FIA con lentitud y dos horas antes de la carrera no sabremos quién tiene la pole. No quiero caer en eso. Entonces, lo que nos vamos a encontrar es, entre comillas, la injusticia o el pesar de que le quiten la vuelta. También hay que decir que cuántos coches en clasificación en Q3 abandonan por avería hidráulica o avería del motor. Es que es algo residual. O sea, no suele pasar. A Fernando Alonso le ha pasado 800 veces. Pues puede ser, sí. Iba a hacer una pole con un Alpine, Carlos. Sí, pero que no es lo normal. Quiero decir que no... Pero puede ocurrir o que se calienten los frenos o circunstancias. Sí, como poder puede ocurrir pero que... Pues si hay que dibujar la línea, si hay que trazar la línea en el... Si abandona en medio de la pista y causa bandera roja aunque sea porque se ha cagado encima le quitan el mejor tiempo. Ya está. O sea, esto es así. Estoy de acuerdo pero aviso de eso que también nos vas a encontrar circunstancias donde nos dé rabia y con casi total probabilidad esas circunstancias afectarán a un piloto español. Eso seguro. No sé cómo pero lo harán.